Tú tienes la beba colorada, baila tu rumba, baila tus ojos, tu marachita y tu danzón Oye, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú no eres nada Tú tienes la beba colorada, pa' mí, tú no eres nada Tú tienes la beba colorada, oye, neguito, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú no eres nada Tú tienes la beba colorada, pa' mí, tú no eres nada Tú tienes la beba colorada, oye, mira, la beba, la beba, la beba, la beba, la beba, la beba, la beba Tú tienes, tú tienes la beba, la beba colorada Para mí, tú que estás, tienes la venta colorada Es que yo, que sabes bonita que tú tienes, te la quiero besar Con esos ritmos de casa, ahora lo que tú quieres cantar Para mí, tú que estás, tienes la venta colorada Me voy, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar Ven pa' colorada Y como dice el coro Ven pa' colorada Agua, cántate con Belay Ven pa' colorada Y dime lo trae Ven pa' colorada Ay, ven pa' Ay, ven pa' colorada Bendita, bendita Ven pa' colorada Aprende un poquito Allora, ho incredibilmente, e in questi giorni mi ha apparso un video di Celia Cruz che cantava questa canzone Sala a Barcelona E lei, a questo punto diceva al pubblico di cantare insieme a lei E io farò la stessa cosa Ok, vuol dire Che oggi siete Il mio coro Dovete dire solo Colorá Colorá Pronti? 3, in Colorá Facciamo cantar el sonoro, vai Colorá Y como dice el coro Colorá Vamos a cantar, vamos a cantar Colorá Un parito en su aula Colorá Buscaba siempre sin cesar Colorá Un sitio donde escapar Colorá Pobrecito hay como sufre Colorá Buscando su libertad Colorá Y yo como él Colorá Pajarito quiero conquistar Colorá Y yo como él Colorá Pajarito quiero conquistar Colorá Oye señoras y señores mi libertad Colorá Y dice el coro Colorá Y dímelo otra vez Colorá Y como dice ese coro Colorá Vamos a cantar otra vez Colorá Colorá A la hija de Juan Simón Colorá Era Simón En el pueblo Colorá El único enterrador Colorá El mismo Colorá Su propia hija al cementerio llegó Colorá El mismo cabazo Colorá Y en el ojo Su corazón Colorá Y todo el mundo preguntaron De donde viene Juan Simón Colorá Y dijo Yo soy el enterrador Y vengo ahí Dios Y yo soy el enterrador Y vengo ahí Dios ¿No siento? Colorá Vengo de Cuba señores Colorá Y a mi hija La entrego con el corazón Colorá Oye que mira Pobrecito Juan Simón Vamos a cantarles señores Colorá Y como tiene la venda Colorá Oye que dímelo otra vez Colorá Canta conmigo dice el coro Colorá Dímelo, dímelo otra vez Colorá Ay que rico está No dejate de cantar Canta conmigo Canta conmigo Colorá Ok Si tu marido te pega Dale golpe a tu también Si tu marido te pega Dale golpe a tu también Si no pasa la mano Oye Oye Coge también el sartén Media lengua de Oye Dice el coro Colorá Y como dice el coro Colorá Pero que tiene la venda Colorá Y como dice el coro Colorá Lakes Canta Oye Núñe Oye Cama Oye Dos Oye Mujero ¡Suscríbete!